En el verano del año 2023, así funciona este equipo de gobierno desde hace muchísimos años, trabajar sin parar y podemos anunciar ya que el próximo año continuaremos con la segunda planta del Colegio Miguel de Cervantes para que los niños que hoy inician con este modelo educativo, con estas aulas, puedan continuar los próximos años con el mismo tipo de aula y también yo creo que el Colegio Ciudad de Columbia también será objetivo el próximo año de todas estas mejoras. Esto es una apuesta por la educación, creemos que la educación es lo más importante que puede tener un municipio, una ciudad, una población. La educación es el futuro, la educación es arcar las bases de lo que sean los habitantes del futuro en cualquier tipo de espacio, en este caso de Tres Cantos, y está claro que la apuesta por la educación de excelencia, como así marca también nuestro slogan, pues va a ser y seguirá siendo un pilar fundamental para este equipo de gobierno y para el Partido Popular aquí en Tres Cantos. Muchas gracias.